¿Les parece buen planning un Doc Tops antes de dormir? Top 15 peores trabajos de la historia Ay no para, me interesa mucho esto O sea, yo venía para casos paranormales Pero me interesó ver esto antes de dormir Amigo, acabo de ver una vieja con un vaso Olfateando una axila que no tengo ni idea para qué es Y me dio una curiosidad terrible Quiero ver esto, mientras como... Desde el recolector de... Mientras como uvas Este soy yo ahora Desde el recolector de vómitos hasta el mendigo francés Bienvenido a Doc Tops Estos son los 15 peores trabajos de la historia No Número 15 Toca puertas Eran los relojes despertadores de la Inglaterra victoriana Consistían en una persona que caminaba con una vara de bambú Dando golpes suaves en las ventanas Para despertar a los durmientes a tiempo para ir al trabajo ¿Cómo? Y dejaban de golpear las ventanas hasta que les decían que se vayan Pero solo a cambio de un poco de dinero En otras partes ¿Cómo? Nah, increíble Estás contratando a alguien para que te moleste Pero al menos no está tratando de venderte algo Si bien el implemento estándar era un palo largo parecido a una caña de pescar Se empleaban también otros métodos Como martillos blandos Cascabeles Incluso tiradores de guisantes Número 14 Recolector de vómito Era una función nada agradable Aunque mucho más común de lo que imaginas Consistía en que un esclavo del Imperio Romano Era obligado a caminar alrededor de las mesas del comedor Esperando que el vómito cayera al suelo Para poder gatear entre los invitados y limpiarlo En una tarea frecuente Puesto que el emperador y sus huéspedes Vomitan voluntariamente Para dejar espacio para más comida Eh... No, pero que... Como... No sé si me impactó más El que limpia el vómito O que los otros vomiten Para dejar espacio para más comida Es como... Terminan de comer un asadito Y después decís ¡Oye, para, para! ¡Trae el helado! O sea, para, ahora me surgió la duda Si vos vomitas lo que comes ¿Te va a dar hambre? De hecho, Julio César evita un intento de asesinato Fingiendo interés en ir al baño Solo para regresar a su habitación Y rejurgitar alimentos Que, por supuesto Necesitarían ser limpiados por algún esclavo No, pero... Número 13 Los fullones ¿Pero cómo limpiado por algún esclavo? Si va al baño Vomitan el inodoro Guarro No lo tires ahí al vómito en el piso Para que el pibe lo limpie Facilitar un poco el laburo, ¿entendés? Vomitan el inodoro al menos Un trabajo en el que la lana recién cardada Requería un proceso de lavado Para quitarle ciertas impurezas Consistía esencialmente en limpiar Y espesar el paño de lana No era algo tan desagradable Excepto que necesitaban alcalino Para limpiar la lana Lo cual era caro En su lugar Usaban orina rancia Galones de orina Tomados de granjas Y casas privadas Solo para que el pobre Limpiador de lana Tenga que pararse Durante 7 horas al día Hasta las rodillas En orina humana rancia Nooo El trabajo de lavados Hacia a mano O mejor dicho A pie Ya que los fullones Utilizaban sus extremidades inferiores Para agitar O revolver las prendas Dentro de unas tinajas El filósofo Seneca Lo describió como El saltus fullonicus Que recuerda El ritual de aplastado De las uvas Para hacer vino Las uvas Pero 12 Devorador de pecados Un trabajo bastante terrible No me digas que come No me digas que se lo va a comer El devorador de pecados Era un hombre de clase baja Del siglo XIX Que a nadie le importaba Esencialmente una persona sin hogar Pagada para absorber Los pecados de otras personas Cuando una No, 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 no No me digas que se lo va a comer En la Enterrado, amigo Cuando una persona moría Sus seres queridos Hacían pasar la comida Sobre el cadáver Y luego el devorador de pecados Tenía que comerla Y así absorber Los pecados Que surgen del cuerpo A cambio Se les daba sobras Y dinero Los devoradores de pecados Renunciaban a cualquier posibilidad De una vida futura decente Eran rechazados Por la sociedad Y generalmente Morían de hambre De todos modos Estaba para chaparte En esa época Un devorador de pecados Número 11 Granjero de oro Un trabajo chino Que comenzó en 2007 En el mundo del juego De rol en línea Warcraft Consiste en a Un trabajo chino Que comenzó en 2007 En el mundo del juego De rol en línea Warcraft Consiste en amasar Una moneda virtual Llamada oro El oro Se vende a otros lugares A cambio de dinero real Estas son las verdaderas NFTs Y criptomonedas Acá las tenés Lo otro Es una estafa Pero el objetivo De la granja Es básicamente Un trabajo de esclavo Que consiste en turnos De 12 horas Por la paga más miserable Del mundo 30 centavos La hora Eso es 3 dólares De 70 por día Sin embargo Ganan para su jefe Una suma 33 veces superior Pues los dueños De los cybers Lo revenden a compañías Que lo subastan A nivel mundial Yo creo que Para jugar el juego Excelente Te vas a ir la hora Que quieras A jugar el jueguito Pero amigo Para ganar 3 dólares Al día Que demonios Chico el asador Era el miembro De menor rango El personal de cocina Un adolescente Contratado Para pararse allí Y girar un asador De metal Que cocinaba La carne Durante horas Este joven Ayudante de cocina Giraba continuamente Un asador Con carne Para asegurarse De que estuviera Bien cocida De manera uniforme Fue uno De los peores Trabajos En una cocina medieval La carne Estaba tan empaquetada Que apenas Se podía girar La agarradera Estaba hecha de hierro Y el calor Te daba en la cara Todo el día Es como si alguien Te contratara Para estar parado Junto a una fogata Y levantar pesas Durante 8 horas diarias Crecer los músculos Es comer banana Comer plátano Recolector de sanguijuelas Trabajo que continuó Hasta fines del siglo XIX Para recolectar Las sanguijuelas Y que pudieran colocarse En un paciente médico Se hacía Para extraer Pequeñas cantidades De sangre Por razones terapéuticas Los recolectores De sanguijuelas Se habían obligados A caminar a través Áreas densas Llenas de estos anélidos Y permitirles agarrarse A sus piernas Y chupar Enormes cantidades De sangre Recibían un salario Miserable Al vender las sanguijuelas Para sangrías Un tratamiento médico De la antigüedad Que consistía En extraer La sangre del paciente Se creía Que este Y otros fluidos corporales Denominados humores Debían permanecer En equilibrio Para mantener la salud No No hay chance Ladrón de cadáveres Era el oficio Poco honorable Del hombre empleado Para desenterrar tumbas Frescas Y vender los cuerpos No Amigo No No dejaban ningún rastro De que el cadáver Había desaparecido Por lo que no se alertaba A la familia En duelo Los cuerpos Se utilizaban En el campo De la medicina Del siglo XIX Con estudiantes De esta profesión Que necesitaban Cuerpos frescos Pero como solo permitían El uso de cadáveres Y criminales ejecutados Recurrieron A este comercio Del mercado negro En Edimburgo Ante la alta demanda De cuerpos En la facultad de medicina Muchos de estos mercaderes O por mercados negros Con estos Mercados negros Ante la demanda De cuerpos Ante la alta demanda No amigo Este lugar Amigo Este lugar No les suena Boludo Son literalmente Las casas Así de altas Enormes Con los tejados Así como para Full attack on titans Amigo Muchos de estos mercaderes Optaron por el Asesinato Para poder suplir Sus pedidos Número 7 Empujador de metro No Como que Empujador de metro Se trata De una línea De empleo japonesa Creada para gestionar El pico Del tráfico De transporte público Cuando los trenes Se llenan Más allá Del 200% De su capacidad Máxima El trabajo De los empujadores Es apeñar a la gente Para que las puertas Se cierren De lo contrario El tren no puede Es literalmente La maleta Cuando no te cierra Boludo Es salir Y se producen Retrasos masivos Empezaba a hacer así Pajadores desesperados A medio tiempo A quienes simplemente Les gusta empujar A la gente Número 6 Azotador de perros No como Un título encantador Para un empleado De la iglesia A cargo de evitar Que los perros Interrumpan El servicio semanal En los siglos En los siglos En los siglos XVI Al XIX Los feligreses Llevaban a sus mascotas Pero era el trabajo Del azotador de perros Armado con un látigo Y tenazas de madera Expulsar a los animales Que se volvían Perturbadores Totalmente legal Y cuyos registros De pago Aún se encuentran En los viejos libros De contabilidad De las parroquias En las iglesias De toda Inglaterra Número 5 Ordeñador de serpientes Este es un trabajo Que todavía existe Hoy en día Acerca y más A mí me quedé flipando Con el azotador de perros Este es un trabajo Que todavía existe Hoy en día Sí, ese existe Acerca y más serpiente Venenosa Abierta el veneno En una taza Para crear El correspondiente antídoto Este se utilizará Para tratar Las mordeduras De esos peligrosos reptiles Un ordeñador De serpientes Legendario Llamado Bill Hust Fue mordido 172 veces En sus 100 años De vida Más frecuentemente Que cualquier otro ser humano A pesar de eso Las manos de Hust Afectadas por el daño Del veneno Sufrieron la pérdida De un dedo Por una mordida De una víbora Número 4 Cazador de alcantarillas Este término Se refiere a la persona Que suele hurgar En las alcantarillas De Londres Extrayendo cobre valioso De los cascos De los barcos Y robando tesoros Comerciables Por los desagües públicos Esta ocupación Puede oler a basura Las 24 horas del día Los 7 días Mal Uno no era culo Debe tener eso Amigo De la semana Por lo menos No es No es el agua Hasta arriba Amigo Que feo debe ser Pisar las alcantarillas Con el agua Hasta arriba Llena de mierda La caca Y pis Y diarrea No eran muy populares Cada vez que se encontraban En la sociedad Ay no te lo puedo creer Es lo que estaba diciendo Y me pone el tipo Nadando en caca Número 3 No vio el taburete Esta era una forma elegante De escribir a alguien Contratado por la realeza Para que se paren el baño Con ellos Y luego les limpie el culo Pero no vayan ¿Cómo? En realidad Esta desagradable tarea Era ejecutada Por los hijos de nobles O asistentes personales Del rey Gente muy arriba En la escala social De la época Aunque no lo creas Ser seleccionados Para limpiar la suciedad De un trasero real Era todo un honor Así que es una pena Que tengamos que hacerlo Nosotros mismos Como sal La persona que está Yendo a cagar No le puede decir Flaco Tomátela Me limpio el culo yo Recolector de muertos La peste negra Se extendió por toda Europa Dejando a su paso Montones y montones De cuerpos Pudriéndose en las casas De la gente Si has visto películas O series Ahora que ya Espera que me quedé Pensando en la caca Y en el En el Recolector de muertos No La peste negra Se extendió por toda Europa Dejando a su paso Montones y montones De cuerpos Pudriéndose en las Claro a ver Pará Este es un trabajo Que a ver Tiene más su sentido Porque En el momento Que habían guerras O esas cosas Que se repicaba mal Y habían muchos muertos En un lugar O lo que sea Claramente Alguien Tiene que sacar Todos esos cuerpos ¿Entendés? Entonces ahí Este trabajo Si que tiene mucho más sentido Y es desagradable No Lo otro Pero obviamente Si que Alguien tiene que sacar Esos cuerpos Las casas de la gente Si has visto películas O series sobre aquella época Conocerás la antigua frase Saca tus muertos Pero eso Fue realmente Lo que sucedió Alguien iba con una carreta Recogiendo cuerpos Para enterrarlos Y el empleado Que era seleccionado Para hacer esta tarea Luego estaba plagado De enfermedades De los cadáveres En descomposición Por lo que no Mucho después Se enfermaba Y tenía que ser arrojado En otro carro Movido Por algún otro Tonto desafortunado No Número 1 Mendigo francés Esto en realidad No es un trabajo Sino un acto desesperado Transcurría la Francia Anterior a la revolución Y la competencia Entre los mendigos Era intensa Por lo que surgió La idea De invocar la mayor Empatía posible En los donantes La peor De estas prácticas Involucró Algo llamado Desnaturalización Y consistía En abrir la boca De oreja a oreja En una sonrisa Similar a la del guasón Se quitaban Las encías Y la nariz Dejando al descubierto Una cara desfigurada Que suplicaba Por tus monedas No sabemos Cuán efectiva Era esta práctica Pero no creo Que haya sido rentable Para nadie Considerando el daño A la salud Literal mi cara Ahora Tipo Chef de Killer Para una sonrisa Así para pedir O sea ¿No es más fácil Sonreír y listo? Ey gente de Youtube Pédenle un like Si les copó Si quieren que traiga Más cositas así Reaccionando a cosas Que no sean solamente Cosas paranormales De Octops Y todo eso Suscríbanse Siganme en todas Las redes sociales Vengan a seguirme a Twitch Y eso ¿Viste? Chau Youtube No se hagan la sonrisa De Chef de Killer Para salir por ahí No les va a convenir En serio Póstate los dios No se hagan la sonrisa Póstate los dios No se hagan la sonrisa 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 Y eso es lo que sea No se hagan la sonrisa ¡Gracias!